¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Vetro Adelantado TV y estamos con Juan Citi y Roque para hablar de cómo será el regreso de la Libertadores. Escriban ahí cómo será para ustedes, qué data tienen, así con todos construimos la realidad. Tengo una mala noticia, que los equipos argentinos no van a ser parte de la próxima Copa Libertadores. Los equipos argentinos por un tema de preparación física no van a llegar, inclusive Ezeiza seguramente esté cerrado para esa fecha. La AFA le pidió a los clubes argentinos que manden una carta, a la Conmebol pidiendo que se atrase. En la Copa River mandó un 12 de basto, pensando que era como para tirar Reyes. Boca mandó un ancho de espada, pensando que estaban jugando al truco. Defensa y Justicia mandó un 3 de corazones. Ni siquiera nos pusimos de acuerdo en mandar todo baraja española o mandar baraja de póker, ¿no? Medio raro, ¿no? A esta altura estar mandando cartas cuando existe el mail, mandar un WhatsApp, algo. Armen un grupo ahí, tan difícil, ¿eh? Es como lo de que hablan cuando vas a protestar al TAF, ¿viste? Que tenés que mandar una cosa. Tardan como tres meses, pero ¿qué? No se juntan, se juntan cada cuantos. O como cuando están las transferencias de los jugadores, que dicen, bueno, estamos esperando que llegue el transfer en un fax. ¿Quién tiene fax hoy en el mundo? ¿Por qué no se un correo electrónico manda, hermano? Están esperando, están esperando y dicen, ¿la máquina esta la aprendiste? No, hace 30 años que no manda. Lo que pasa es que nunca hubo una modernización. Todavía tenía el mail que había, era de Avelanche. Avelanche, arroba, wallcinectis.com, creo que era. Olvidá, ché. Hay una solución que se puede utilizar, ¿no? Que es que se centralice toda la Copa, ¿no? Pues la Champions, ¿qué hicieron? Pum, todos a Portugal, ¿eh? Y la definimos 20 días. Espectacular. La NBA se fue a una Disney. Le vas un día al parque, otro día te vas a ver las finales de la NBA. ¿Dónde hay menos COVID? No sé, ¿en Uruguay? Bueno, llevemos la Copa Uruguay. O octavo final, en Colonia. Te comés un par de chivitos, que ya te generan mi cuerpo, seguro. Cuarto de final y en Montevideo. Semifinal, Punta del Este. Y la final, no sé, la Juan y yo, Cabo Polonio, ponéle. Y además ahí no hay transporte, no hay nada. Entonces te evitas el tema del contagio. No hay absoluta ni luz a esto. Era la Copa para Danus, no nos dimos cuenta. Es verdad. El riesgo, ¿no? Es que no se pongan de acuerdo y que terminemos en La Paz. El campeón va a ser el equipo boliviano. Ahí todo, el Destroye, no sé, el Bolívar, le hacen 5 al Liverpool de Club. Pero ahí está el riesgo de llevarlo a Uruguay, ¿no? Porque depende de dónde caiga, medio que se define el campeón. Es verdad. Y me gusta esto que decide poder jugar en Uruguay la final de la Copa. Porque también podemos aprovechar para que la final no sea un partido de fútbol. Por ahí que eso también termina siendo una ventaja para nosotros. ¿Por qué no definimos con lanzamiento de chancho a la pileta? Digamos todo en un solo deporte y que sea ese. Nada más la seguridad de ese deporte, ¿no? Porque en el avión metes a dos. Uno que maneja y uno va atrás a bastante distancia con el chancho, ¿no? Y la pileta, le pones un poco de lavandina, entonces ya cae el chancho, está desinfectado. Entonces también te evitas cualquier riesgo de seguir propagando el virus. La metes en una pelopincho. Yo creo que estamos para meter el chancho en pelopincho, te diría. Así como que sea más difícil. De agrandado que somos los argentinos. Hay que bulearnos, o sea, cosa que Alemania ya esté hace 15 años entrenando chancho para tirar en el coso y después vamos al mundial de eso y nos caga hasta en esa disciplina, ¿no? Hay que buscar una disciplina que Alemania ni siquiera tenga, o sea... Sí, pero bueno, los alemanes inventaron todos los juegos, hasta supermatches alemanes. O sea, es imposible encontrar un juego que no hayan jugado ellos. Ahora bien, digo, si la final va a ser en enero, ¿qué hacemos con el Mundial de Clubes, que es en diciembre? ¿Qué hacemos? ¿Mandamos un combinado de los cuatro equipos? Además, como la selección de esos cuatro equipos. Por ahí, Domínguez, presidente de la Comegol, tiene preparado un... Dice, esta es nuestra chance, vamos con el equipo de los presidentes, ¿viste? Y se arman el equipo de los periodistas y eso. Y van ellos a jugar, van ellos directamente. Se termina en 2021. ¿Y cuál es? ¿Qué copa es? ¿La 2020 o la 2021? Claro, porque por ahí el problema no va a ser en este Mundial de Clubes 2020, sino el año que viene, que va a haber dos equipos. Llegás a jugar allá y te dicen, en el 2021 o la próxima... No, ya se jugó, maestro. La Copa 2021 se jugó en enero. Llegó ante el otro equipo, te dice, ya no hay lugar para vos, hay un hotel para un equipo solo y ya está. Te vas hasta el otro lado del mundo a jugar en el Mundial de Clubes con lo caro que te salen esos pasajes y te mandan de vuelta. Es una locura. Se va a terminar jugando en el Mundial de Clubes con el Mundial de 2022 al final. Porque en Qatar directamente no se hace un año todo. Olimpiada, Juego Mundial de Clubes, Libertadores, una carrera de Velociraptor, todo que se juegue en el 2022 y a la mierda. Y no vamos a vivir todo a Qatar. El próximo Beikov, el próximo Beikov lo puedes jugar ahí también. 2022 tiene un año y medio. Lo de Qatar, si querés, te arma una cápsula anticoronavirus que ocupe todo el país. Campeón, la Copa Argentil, todo, ¿no? Todo, todo, todo. Todo, carnaval, vamos, todo allá. No puede ser. O sea, yo me detuve en los equipos que están jugando a la Libertadores para ver quiénes son, porque no la tengo muy vista. Está todo confuso con el calendario. A Boca lo hacen jugar contra Libertad. Es un chiste, estamos deserrados hace 130 días y lo hacen jugar el primer partido ahora cuando vuelve contra Libertad. Me enteré que está el Barcelona, claro. Es lógico, Setién. O sea, le está perdiendo el campeonato con Zidane. Listo, anoto en otro torneo. Están abiertas las inscripciones. Nada, este es el delfín. Del-fín. ¿Qué es eso? No sé, o sea, tenían razón los Simpsons, ¿viste? Que entraban los delfines del agua, salían y empezaban a matar gente. No solo eso, matan gente de la ciudad y ahora juegan al fútbol, los delfines. Jorge Wisterman. Se anotó un tipo, boludo. Se anotó un tipo. ¿Por qué no se anota también mi plomero? ¿Por qué no se puede anotar mi plomero? Se anotó Jorge Wisterman. Boca, se anotó dos veces. Boca, vi que está Boca y Junior. Se anotó, se paró el nombre y se anotó dos veces para tener chance. Y dice, claro, bueno, dice, está en la nuestra, alguna vez tenemos que volver a ganar la Copa. Dominguez, ¿qué torneo estás haciendo? Igual Boca la ocultó bastante, porque veo que uno de los Boca, el Junior, puso como que sé de Colombia. No, digo, que Boca de golpe está metiendo tanto colombiano, tanto colombiano, que dijo, bueno, algo directamente. Los separaron dos, el equipo de los colombianos, que sea Junior, y el otro que sea Boca. Bueno, sí, está bien, pero bueno, es doble chance, ¿viste? ¿Qué sé yo. Después nos estamos quejando, también, está Liga Universitaria de Quinto, Universidad Católica, Estudiantes de Mérida. ¿Por qué no se reciben? ¿Por qué no se reciben y después juegan al fútbol? Son los bonaerenses, parece. Pero digo, hoy se juega la Liga Universitaria de Quinto contra la Universidad Católica, que juegan por Zoom. Digo, porque hoy no hay clases, en ningún lado igual. Sí, no sé, el árbitro que es el rector de, no sé, un preceptor, está un preceptor por lado, no hay técnico. Claro, qué va, o sea, de golpe hay una juega polémica y que vas a fijarte al centro de estudiantes. O sea, ¿cómo es? O sea, que el bar que lo maneja alumno. No, pues dicen que es más lento que el bar, el centro de estudiantes, así que imagina. Todavía no se conoció el protocolo estricto de cómo serían los partidos. Y una de las cosas que estaban evaluando, el contacto estrecho es 15 minutos. Y eso genera un riesgo de contagio. Entonces es que los partidos podían ser dos tiempos de 14. Entonces evitás llegar al contacto estrecho. Por ahora tiene aceptación, el único que le cayó mal la medida es a River, que está medio caliente, porque lo implementamos el año pasado y salimos campeones. Digo, empiezan a revalorizarse, si se confirma esto, algunos jugadores que por ahí no están para todo el partido, no sé, el logro Fabiani, por ahí físicamente no está para 90 horas. Si los campeones duran 14-14, por ahí el tipo está para jugar. Digo, no será una buena posibilidad para que los clubes argentinos, si llegan, hagan jugar a los pibes, ponele que siempre la rompen en enero. Por ahí es un buen momento para que alguno de los equipos argentinos fiche a Patito Rodríguez. Estaba pensando en eso, sí, un mesidor o esos tipos que le sienta bien en enero, ¿no? Puede ser su copa. Digo, es más, tienen que ir a jugar a Mar del Plata, olvidarte, tienen que jugar a la cupaña. Igual no dicen que la final única se va a jugar en Río de Janeiro, o sea, Río de Janeiro en enero. Es como, bueno, si no te moriste de COVID te vas a morir de 700 grados de calor. Bueno, algunos datos de la final me llegaron, ¿no? Porque últimamente se venían haciendo show ante los partidos. Ya no se va a poder elegir, pero la banda invitada va a ser el que tenga anticuerpo. Entonces, bueno, ¿quién está a ver con anticuerpo? Ah, Ricardo Montaner. Bueno, listo, Ricardo. No se puede elegir, media horita de Montaner. Claro, pero ya pasó un poco de moda eso. O sea, no, deberíamos buscar alguna por ahí más del momento. En Spotify, que la banda de la que tenga anticuerpo tenga un sello en Spotify como para poder elegir. Se escucha ahorrando una listita de fin de, ¿viste? Fin de. Sí, sí, o que se meta en la fiesta breve. Se escucha un rato ahí. Pero bueno, también está el tema de la entrega de premios, ¿no? Que vas ahí entre tipos, saludás con la mano, te ponen la medalla por acá. Es una locura. Entonces ahora va a ser o take away o delivery. Te la manda de tu casa o la vas a retirar después a la salida. Dice que en Europa están de cuarto para adelante, se define todo a partido único. Bueno, acá entendieron mal y pensaron que era un partido único todas las instancias. Entonces octavo, cuarto, semifinal va a ser solamente un partido. En el que están a enfrentar 16 equipos, claro. En una cancha al mismo momento ya están agregando barcos, dicen ahí en el Maracaná justamente. Sí, me preocupa el tema de que hoy en día lo que más se necesitan son médicos. Y digamos, 16 equipos jugando un mismo partido de Copa Libertadores. Puede llegar a haber 380 mil patadas. Y necesita tener un hospital móvil al lado del estadio. Es más peligroso que una pandemia. Bueno, esa es toda la información. Dejen ahí los comentarios a ver qué les parecen a ustedes. Si tienen más información para juntos hacer esta teoría. Y no se olviden de ponerle like, like, like a este video. Clickear ahí en suscribirse y darle a la campanita. Tink, tink, tink. Que todos los lunes y jueves estamos subiendo videos de Un Metro Adelantado TV. El futbolero lo entiende, hermano. Que todos los lugares se enfrenten a la campanita.